El volcán La Cumbre, en la deshabitada isla Fernandina de Galápagos, entró en fase eructiva y lanza lava de acuerdo con las autoridades ecuatorianas. La Cumbre, ubicada en la isla Fernandina al oeste del archipiélago, inició actividad eructiva la noche del domingo, anunció el Parque Nacional Galápagos a cargo del cuidado de esta reserva natural a mil kilómetros de la costa ecuatoriana. Fernandina se encuentra deshabitada, pero su valor ecológico es alto pues sus ecosistemas albergan especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, cormoranes no voladores y pingüinos, señaló el Parque Nacional. Según las primeras imágenes, el volcán La Cumbre registra una fisura a lo largo del borde sudeste del domo de 1,476 metros de altura y evocó flujos de lava descendiendo hacia las costas de una de las islas más jóvenes de Galápagos. La última actividad eructiva de este volcán ocurrió en junio de 2018, precedida por otra el 4 de septiembre de 2017. Las autoridades ecuatorianas anunciaron que continuarán con el monitoreo de este proceso eructivo para registrar los cambios que se produzcan en los ecosistemas de las islas, patrimonio natural de la humanidad por su flora y fauna únicas en el mundo.